Y mire, ya está con nosotros la senadora de Morena, con licencia, Lucy Mesa, que es lo que nos quedó de la mesa de senadores. Sí, nos abandonaron. Buenos días, Pago. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien. A ti, toda la audiencia. Le mandamos... No te me caigas. Le mandamos un saludo a Miguel Ángel Mancera, que también ya anda en sus actividades de corcholata de oposición. Y a Damián Cepeda, que anda lastimado de la espalda. ¿Quién sabe qué andará haciendo? Sí, es correcto. ¿Qué maromas estará haciendo políticas? Sí, pues. Oye, a ver, aquí varias cosas. La primera de ellas, ¿cómo estás viendo precisamente el llamado que hace ayer el presidente de la República a las corcholatas con el asunto de los espectaculares? Estuvo aquí Ricardo Monreal y la verdad es que de chunga. Me decía que ya contó 780... No, 980 espectaculares. Le decía, bueno, vamos a hacerte una vaquita para ponerte uno. Pero la verdad es que ayer ya el presidente retomó el tema. Le dice, ya párenle, porque esto no se ve bien. Sí, bueno, de entrada comentar que el presidente evidentemente pues tiene razón. Me parece que algo que siempre luchamos nosotros desde la oposición justamente fue eso, ¿no? Los excesos en temas de publicidad y demás. Me parece que hoy en Morena están las reglas claras, ¿no? Tienen un recurso, son cinco millones de pesos los que tienen las corcholatas para poder, este, digamos, utilizarlos en su publicidad, propaganda, viáticos y demás. Y creo que el llamado que hace el presidente es muy a tiempo, muy acertado. Este, sobre todo, yo creo que respetando sobre todo los principios de la cuarta transformación. El llamado, pues, siempre que nosotros haremos es a que se respeten las reglas del juego. Yo creo que eso es fundamental. En Morena se han dado esas reglas muy claras, muy transparentes. Y en ese orden de ideas me parece que el presidente Andrés Manuel tiene razón en que bájenle al tema del exceso de publicidad y de espectaculares. Oye, otra de las cosas también importantes. Sigue avanzando este proceso también en la oposición. Yo creo que ya hay candidatos claros, ¿no? Está Santiago Cris, Xochitl Galvez, Enrique de la Madrid. Yo creo que cada uno por... Cabeza de vaca. Que lo acabo de entrevistar, por cierto, se aventó muy duro en contra de América Villarreal, pero durísimo. ¿Qué es lo que opinas de esto? O sea, ¿cómo van? ¿Cómo crees que vaya a quedar si ya está designada Xochitl Galvez, como dice el presidente? Pues, mira, yo no creo el Frente Amplio por México, el Frente Opositor, o las corchalatas opositoras, como ahorita ya están definidas. Me parece que todavía van a tener tres tramos, ¿no? Ya ahorita van a entrar en el proceso de recabar las 150 mil firmas para que puedan ser aceptadas. Entiendo que de ahí viene una primera encuesta, posteriormente tienen cinco debates en las cinco circunscripciones y posteriormente viene la última encuesta. A mí me parece que su procedimiento, el proceso cual eligieron es antidemocrático, insistimos, es un proceso donde las cúpulas a final de cuentas van a decidir. En el tema de Xochitl, pues, muy concreto, yo lo he dicho, veo como un jala respeto, pero pues, ojalá y realmente no la estén, digamos, utilizando. Digo, lamentablemente, pues, ahí es un escenario que pudiera verse visible, ¿no? Yo creo que en este sentido, pues, ellos deben de ser congruentes y de alguna manera, pues, todos los que están participando, pues, darles ese mismo espacio, ¿no? Oye, ¿cuál es tu proyecto en particular? ¿Pides licencia precisamente al Senado? ¿Para qué? Cuéntanos del proyecto. ¿Cómo ves Morelos? Bueno, primero que nada decirte que, pues, evidentemente pedimos licencia para poder dedicarnos de tiempo completo a recorrer los 36 municipios del estado de Morelos en este encuentro con el pueblo, un diálogo franco, abierto, directo. Sabemos que Morelos atraviesa por graves y complicadas problemáticas. Hoy las familias de Morelos, lamentablemente, pues, se enfrentan el tema de la violencia, la inseguridad, la falta de oportunidades, ¿no?, de empleos, ¿no? No tenemos inversiones en el estado. Tenemos un rezago de muchos años por gobiernos que, pues, no han dado esos resultados. Yo pido licencia justamente para poder aspirar al cargo de coordinadora estatal de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Y es por eso que, pues, estamos de manera dedicada a transmitir, a informar los avances de la Cuarta Transformación, al que nos invitó el proyecto el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el principal reclamo que tú has encontrado en estos municipios de la gente? ¿Qué es lo que te dicen? Pues, mira, la gente está cansada, de alguna manera, yo lo he dicho, reiteradas ocasiones, de gobiernos frívolos, de gobiernos indolentes, que no ponen, este, justamente al centro del debate, este, la agenda de los ciudadanos, la agenda pública, sino más bien sus intereses particulares, de grupos, lamentablemente, pues, en el estado de Morelos hay una división de los poderes. O sea, el poder legislativo nunca pudo concertar ningún acuerdo en beneficio de la sociedad, este, para transitar, por ejemplo, el tema del presupuesto. Hoy, te digo, hay una acción de inconstitucionalidad por parte del, del, este, del gobierno del estado en el tema del presupuesto con el Congreso. Entonces, me parece que Morelos ya necesita, este, primero, orden, y necesita, sobre todo, siempre abonarle al diálogo, a la unidad de las y los morelenses, me parece que es fundamental. Hoy, también, los ciudadanos, me parece que están demandando, pues, perfiles, o sea, este, políticos preparados, profesionales, que le entiendan al tema de la política, que dialoguen, que consensen, y sobre todo, que construyan. Que dialoguen, ¿no? Eso. Oye, pues, mi primo hermano se está peleando y reta golpes al diputado, ¿no? No, me parece que ahí hay que serenarse, yo lo he dicho, siempre hay que hacer el llamado a la prudencia, a la unidad, ¿no?, para poder, este, pues, servirle a la gente, porque los que salen, pues, lamentablemente lastimados, pues, son los ciudadanos. Pues, Lucy, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. Vamos a darle seguimiento a este proyecto, por supuesto, por el bien del estado de Morelos. Y gracias siempre, aquí estaremos en la mesa. Espero que ya estén bien los otros dos senadores la próxima semana. Esperemos que sí. Muchas gracias. Y decirles que nosotros seguimos sembrando esperanza todos los días en Morelos. Gracias, Lucy Mesa. Gracias a ti.